qué tal amigos bueno hoy vamos con esta cerveza danesa otra más de las como íbamos comentando estos días no que nos regaló nuestro amiguito nuestro amigo pepe cervezas de dinamarca se trata de una anarquist heisi doble ipa es una traducción bueno es una galaxia jugosa anarquista no es una juicy galaxy es una cerveza bueno como íbamos diciendo el otro día también pues es difícil encontrar referencias por internet pero bueno se trata de una cerveza elaborada por la compañía cervecera theodore scherz se trata de una hipa imperial doble con un 73% de alcohol y con un ibu importante es un 65 ibu o sea es una doble ipa quiere decir que va a ser lupulosa pero pero de las de las cañeritas entonces pues nada vamos a vamos a abrir con cuidadito muy bien y por nada a ver qué a ver qué nos cuenta es un botellín entiendo que es de 500 centilitros no de medio litro si es 50 centilitros es la media que estamos viendo que es más típica por por dinamarca y bueno vamos a ver vamos a ver qué nos depara esta esta doble ipa el color por bueno es un color es un amarillo un amarillo más bien pálido yendo hacia hacia el hacia el pajizo con algún reflejo quizás anaranjado y con una espuma pues muy blanca de marfil con la burbuja pues de tamaño entre medio y grueso de persistencia pues media la verdad que no sé no vamos no no nos podemos quejar el color es muy turbio obviamente pero pero muy bonito en la verdad que tiene una luminosidad importante bien yo no sé en color le pondría pues quizás un 92 por lo menos es muy bonito en la verdad es que el color sorprende vayamos con la fase olfativa madre mía es increíble los aromas que nos vienen no han venido ahora unos unos aromas de fruta tropical de maracuyá de mango sobre todo pero muy intensos no muy 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 claros con quizás también un ligero recuerdo como cítrico y que nos que nos recuerda a la a la a la mandarina vamos a quitar un poquito también hay hay notas como lácteas hay crema inglesa hay notas de como de como de barquillos como como de neulas hay que muchas veces encontramos y un puntito también como de como de membrillo de membrillo amarillo la verdad que es una una delicia sonar o más incluso ligeramente como dulzones no también encuentro ahora un poquito como de como demoniato al horno o de calabaza algo 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 así es curioso pero eso es ahí hay pastelería por todas partes y el puntito repito de de fruta de fruta tropical marcado papaya también estamos incluso notando no muy bien en nariz la verdad que sorprende y tiene una intensidad media 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 alta que lo pondría un 93 por lo menos en el nariz y vayamos con la fase gustativa a ver ese pelotazo bitter que esperamos con 65 y bu a ver que nos cuenta pues sí realmente al principio pues tiene un toquecito ligeramente medio cítrico aparece un poquito nos recuerda un poquito al pomelo al tamarindo pero enseguida ahora en el paso por boca poco a poco se me hace un poco más poco el el pelotazo bitter pues pues existe en el post gusto va a ser va a ser brutal seguro que tarda un poquito pero pero vamos que se nota ese ese carácter lúpuloso muy 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 fuerte el carbónico pues está bien integrado pero pero le da un puntito crispy tiene ese toquecito de de vidilla no con el con el con burbujeante el agrado alcohólico sí que se nota eso un 7,3 por ciento de alcohol y pues ese 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 se aprecia se aprecia también claramente con aromas retronasales ahora nos están viniendo pues unas notas como medio herbáceas no recuerda un poquito a quizás al al eno no a la oa la grama recién cortada o así un punto herbáceo incluso me está recordando como un verdejo no una cosa una cosa curiosa pero el post gusto es una cerveza muy muy rica es corpulenta tiene un estado seco importante es como como que se puede masticar es una una cerveza de las de las que nos gustan es una ipa con 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 ese doble lúpulo algo a lo bruto es y que se marca como como me imaginaba ahora poco a poco no pues gusto pues bueno el el carácter bitter y amargo es 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 bastante notorio es es cañerita con el alcohol también haciendo alto de presencia y repito con esas notas de 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 fruta tropical que que sorprende no tiene un puntito de de maracuyá y de y de mango bastante bastante marcado sensacional esta cerveza la verdad que me me ha gustado y mucho y bueno nos lo vamos a tomar con con unos mejillones en en escabeche ahora acojonantes que creo que es una una buena una buena mezcla pues nada amigos otra más otra cerveza más danesa anarquist heisi doble doble ipa es una anarquist juicy galaxy cervezas muy raras muy curiosas que que bueno intentamos buscar por internet pero bueno alguna reseña encontramos algo algo hemos encontrado bueno amigos pepito muchas gracias por la cerveza esta es sí que es una pasadita me ha encantado esta doble ipa muy muy rica y que le pongo en 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 boca le voy a poner un un 94 me parece un una cerveza pero de las de las de las buenas rica rica amigos hasta la próxima adiós